Estamos acá en 79 y 92 con ganas de construirles un lugar cubierto a los chicos para que tengan para refugiarse, para hacerles las meriendas y un baño, que es muy importante cuando trabajamos con chicos chiquitos. Nos contabas que este terreno fue donado hace muchos años al grupo SCAO y bueno, ahora empezaron a poder trabajar porque ya terminaron con lo que es el papelerío. Así es, el abuelo de uno de los chicos, viendo la necesidad de nuestro grupo que hace 39 años que estaba trabajando, nos habíamos quedado sin un lugar físico, nos donó este terrenito que era de su familia y después de todos los trámites logramos este año recién hacer la escritura. ¿Qué se necesita para poder hacer justamente los baños y esto como para arrancar? Todo lo que puedan donar, todos los materiales para la construcción, ahora si Dios quiere en octubre queremos empezar a armar lo que es el contrapiso, la carpeta, levantar paredes y el techo, por supuesto, los baños, así que todo lo que sea sanitario, nos viene bárbaro, cañería y cualquier material. Y te quería contar también que los chicos tienen un proyecto para trabajar con ecoladrillos porque estuvimos en el verano trabajando con todo para ellos y vimos que hay un montón de ecoladrillos que nadie está utilizando, así que se estaban descartando, así que armaron un proyectito para hacer con permacultura. Bien, o sea que también se puede donar ecoladrillos. Así es, también estamos recibiendo ecoladrillos. ¿Cuántos chicos tiene hoy el grupo Escabu Santa Teresita y dónde están funcionando actualmente? Funcionamos acá en el terreno, sí, venimos acá a actividades, sí, 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 le ponemos garra ahora en invierno, pero trabajamos acá como podemos y tenemos alrededor de 60 chicos, una cosa así, de todas las edades, desde 7, un poquito más chicos también, hasta 21 años. ¿Y las donaciones dónde pueden acercarse? Bueno, tendrían que comunicarse algunos de nuestros teléfonos porque bueno, como no tenemos lugar, estamos guardando en otro lado, sí, 63, 89, 47, Mille, el tuyo. 50, 86, 00. Todo lo que se pueda, incluso decías vos también acotabas, aberturas, lo que se pueda donar. Claro, sí, 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 porque de repente por ahí en alguna casa cambiaron alguna puerta y bueno, a nosotros nos sirve, así que estamos juntando y la gente colabora bastante, así que contentísimos. Y ya está.